Buenas noches, doy la más cordial bienvenida a quienes nos hacen el honor de acompañarnos en nuestra casa sede y a quienes nos siguen en los medios electrónicos. En esta ocasión, para llevar a cabo esta solemne sesión académica en la que tendremos la presentación de la conferencia a cargo del capítulo juvenil de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, que será impartida por el maestro Brian Jesús Ponce Martínez, conferencista. Cedo el uso de la voz al licenciado Daniel Alejandro Álvarez Márquez, secretario del capítulo juvenil, para que conduzca la sesión. Muchas gracias. Contamos en esta solemne sesión académica con la presencia de la licenciada María del Filar Sánchez Alfaro, expresidenta de esta Benemérita institución y asesora del capítulo juvenil. El médico veterinario, zootecnista Diego Salvador Figueroa Pardo, coordinador del capítulo juvenil. El maestro Brian Jesús Ponce Martínez, miembro del capítulo juvenil y quien impartirá la conferencia La Sociedad de Científicas del Siglo XIX, el caso de la Sociedad de Geografía y Estadística, 1833. Y el de la voz, licenciado Daniel Alejandro Álvarez Márquez, secretario técnico del capítulo juvenil. Ahora procederé a presentar a nuestro ponente. El maestro Brian Jesús Ponce Martínez es licenciado en Historia por parte de la Universidad de Guadalajara, maestro en Historia de México por parte de la Universidad de Guadalajara, miembro del capítulo juvenil de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco desde 2015, 19, 2019. Trae acompañado los lentes, perdón. También es profesor de Historia en la Secundaria, Francisco Javier Clavijero. Fue asistente de investigación del doctor Mario Alfonso Aldana Rendón, archivista e investigador en el Instituto Cultural Ignacio Dávila Garibi y auxiliar administrativo de la Biblioteca del Centro Universitario UTEJ. Sus líneas de investigación son Historia Militar, Historia Social, Micro Historia Italiana, entre otras. Con gusto cedo la palabra a nuestro conferencista y miembro del capítulo juvenil, maestro Brian Jesús Ponce Martínez, para que nos presente el tema La Sociedad de Científicas del Siglo XIX, el caso de la Sociedad de Geografía y Estadística, 1833. Solicito a los integrantes de esta mesa nos hagan el favor de bajar para esta conferencia. Ok, muy buenas noches, gracias por su presencia y también a quienes nos siguen por medio de Facebook. Esta presentación tiene que ver un poco con la conmemoración de la Sociedad de Geografía y Estadística. Yo voy a presentar un poco sobre lo que fueron las sociedades científicas y el gran auge de estas mesas durante el siglo XIX, ¿verdad? Tratando de hacer un pequeño énfasis en la Sociedad de Geografía y Estadística del año de 1833. Muy bien, entonces empezamos diciendo que es una sociedad científica, ¿verdad? Pues bueno, esas sociedades científicas son un grupo de profesionales de distintas disciplinas, tienen un interés por la difusión y los saberes científicos y también pues ellos tienen unos medios de prensa y espacios de difusión especializados, ¿verdad? ¿Con qué intención? Con la intención de difundir sus conocimientos y sus hallazgos científicos, ¿verdad? Pues tenemos que estas sociedades científicas tienen por interés la divulgación, el conocimiento y sobre todo la ciencia, ¿verdad? Que son como estos aspectos básicos que estas agrupaciones tratan de destacar. Bueno, ¿cuáles fueron las primeras sociedades científicas del mundo? Tenemos primero el caso de la Sociedad Real de Londres del año de 1660 y la segunda que fue la Academia de Ciencias del año de 1666. Es decir, muchísimo tiempo con sociedades científicas, ¿verdad? Y pues aquí tenemos una imagen de la Real Sociedad de Londres. Es una imagen representativa de pues cómo es esta reunión de personajes, ¿verdad? Ellos van reuniéndose y pues tienen discusiones sobre diferentes temas. Ok, acá tenemos otra imagen representativa de la Academia de Ciencias de Francia. Muy bien, y pues para entrar un poco en contexto, vamos a hablar un poco de cómo era la ciencia en México a finales del siglo XVIII. Y se preguntarán ¿por qué a finales del siglo XVIII? Porque hay muchísima influencia, ¿no? Entre esta parte y pues ahora sí que la etapa independiente y sobre todo del siglo XIX, ¿verdad? Bueno, empezamos hablando un poco con las ideas de la ilustración, que la ilustración fue un movimiento científico el cual tuvo mucho auge sobre todo en Europa, ¿no? Esas ideas vienen hacia la nueva España a través de los viajeros, a través de los ilustrados, los sabios, este, la gente que podía acceder a los estudios y pues muchas de estas ideas vienen hacia, hacia este continente, gracias a esta parte del mundo y pues de acá, este, muchos personajes empiezan a difundir estas ideas y sobre todo a discutir sus ideas principales, ¿no? ¿Qué es lo que les interesaba y pues cuáles sean estos temas de interés, ¿verdad? Para la época. Otra parte importante para la difusión de la ciencia tiene que ver con las escuelas y las primeras universidades, que en un principio, pues sabemos que no eran muchas, ¿verdad? Había unas cuantas pocas en las principales ciudades y pues eran, este, universidades de las carreras más solicitadas, ¿verdad? Por ejemplo, de medicina y derecho, que eran como las carreras que más, este, más demanda tenían. Ok, aquí tenemos un poco de, pues, cómo eran estas reuniones en la Nueva España, pues, si ellos iban, este, dialogando sobre sus ideas, se reunían y, pues, muchas veces estas, estas difusiones eran una lectura en voz alta, ¿no? ¿Por qué? Porque mucha de la población no sabía leer, ¿verdad? Era una, la mayoría de la profesión era analfabeta y, pues, era parte importante el difundir las ideas a través de quienes sí sabían leer, ¿verdad? Ok. Y bueno, ¿qué más podemos decir de las ciencias finales del siglo XVIII en México? Pues, ya lo que veníamos platicando, ¿no? Pues, hubo una difusión de los conocimientos de los saberes europeos, pues, había algunas universidades que tenían, pues, estas propuestas para la enseñanza y los primeros intentos de investigación científica, ¿verdad? Es decir, pues, estos primeros espacios donde aquellos personajes ilustrados e interesados en estas cuestiones científicas podían ir dialogando sobre sus ideas y, pues, dándole a conocer a los demás, pues, un poco de lo que estaban trabajando, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Pues, esas sociedades de sabios, ¿verdad? Que, pues, eran estos pequeños grupos que se reunían informalmente y, pues, iban discutiendo algunas ideas o hallazgos o algunos documentos que leían, ¿verdad? Sobre todo porque en esta época era muy popular que fueran, este, intercambiando textos políticos, científicos, etcétera, etcétera. Muy bien, aquí ya decíamos un poco, pues, esta parte de, al transmitir los conocimientos a través de otras personas, ¿verdad? Este, el que sepan, el que sepa leer, se encargaba de, este, pues, leer en voz alta y dar conocimiento y difusión de estos saberes. Muy bien, ¿y cómo fue esa transición de la nueva España hacia el México independiente? Pues, primero que nada, tenemos este contexto en España, ¿no? Una invasión por parte de Napoleón de Bonaparte hacia España, esta etapa que se le conoce como la España Napoleónica de 1808 a 1814, en el cual hay un descontento por parte de la población novohispana, ¿verdad? Aquí es cuando empieza este famoso movimiento de independencia de México, en el cual, en un principio debemos de tener en cuenta que, como tal, no, no, no querían una independencia, ¿no? Sino que buscaban la liberación del reino de España y, pues, ahora sí que un poco de, este, volver a retomar el reino Fernando VII, ¿verdad? Fernando VII, que era este rey que había sido despojado de su trono por parte de los, este, los franceses. Pues, tenemos que durante todo este contexto hay una serie de levantamientos que después van diversificándose, ¿verdad? Yo les comentaba, en un principio comienzan con esta defensa del reino de España y después van surgiendo personajes como José María Morelos y Pavón, que empiezan a tener una importancia para realmente buscar una independencia, ¿verdad? Comenzar a publicar artículos y, sobre todo, textos políticos que ya comenzaran a darnos cuenta de, pues, cuál era una necesidad de, este, tener una nación independiente y libre de cualquier dominio, ¿verdad? Muy bien. Y sabemos que la independencia culmina en 1821 con el plan de Iguala y los tratados de Córdoba, ¿verdad? Firmados por Agustín de Iturbide y Juan de Odo Nojú, este, reconociendo la independencia de la nueva España y, pues, haciendo una transición hacia otro periodo de la historia de México, ¿no? Que es el que se conoce como el primer imperio mexicano. Aquí tenemos una representación sobre, pues, esto que yo les decía, ¿no? La España napoleónica, ¿cuándo? Pues, Napoleón invade España, despoja al rey Fernando VII y, pues, hay una serie de movimientos, ¿verdad? Este, ahí es todo un contexto muy, muy extenso, pero no vamos a hablar a detalle de ello. Ok. Pues, ya empezamos a hablar un poco sobre la ciencia en el México independiente. Aquí, pues, todavía existe muchísima influencia, este, española en las primeras, este, instituciones científicas porque muchas de ellas se retoman, ¿no? Solo cambian de nombre o cambian de organización, pero siguen la misma estructura, ¿verdad? También empieza a haber algunas nuevas escuelas y algunos nuevos espacios científicos. Aquí es cuando comienzan a surgir las primeras sociedades científicas. Este, ahorita veremos algunos ejemplos de las más representativas, ¿verdad? Muy bien. Aquí tenemos, pues, otra representación de lo que fue la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México proclamando la independencia de México. Muy bien. Ya decíamos, pues, empiezan a aparecer las primeras sociedades científicas, las cuales comienzan a ser disciplinares, ¿no? Es decir, empiezan a tener distintos enfoques y empiezan a ser especializadas, ¿verdad? Empiezan ahora sí, pues, a organizarse por ramas, por rubros, por intereses y también la parte importante de estas sociedades científicas es que a través de ellas se emanan, pues, lo que es la prensa científica, este, los congresos, los concursos y una parte muy importante que fueron las exposiciones universales, las cuales fueron una serie de eventos que se hacían, por lo general, en países europeos o en Estados Unidos, en el cual se presentaban como los avances más importantes de cada país, ¿no? Y únicamente se invitaba a los países del primer mundo, siendo México uno de los países invitados en estas sociedades, en estas, perdón, exposiciones universales. Muy bien. Aquí tenemos un poco una representación de cómo eran estas exposiciones universales, en la cual, yo les decía, había representantes de los primeros países del mundo y, pues, se presentaban cuestiones científicas, pero también había mucho, este, materias primas y algunos otros recursos de los países, ¿verdad? Era como una intención de mostrar al mundo lo que se producía y lo que era propio de cada territorio, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a hablar un poco de cuáles son estas sociedades científicas, ¿no? Aquí tenemos que, pues, una de las primeras que aparece es la Academia de Medicina Práctica de México, en 1824, después aparece el Instituto de Ciencias, Literatura y Artes, en 1826, en 1827 aparece la Academia de Medicina, en 1831 la Sociedad Médica, en 1832 la Academia Médico-Quirúrgica, en 1833 el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, este que va a ser muy importante porque va a ser el antecedente y, pues, ahora sí, lo que viene a ser la Sociedad de Geografía y Estadística, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar un poco más a detalle sobre esto. Otras de las sociedades científicas que surgen en esta época, pues, la Academia Farmacéutica de México, en 1838, 1839, la Academia Nacional de México, otras tantas más, la Academia Nacional de Medicina, de 1839, la Sociedad Filoiátrica, de 1844, una más que es la Sociedad Mexicana de Agricultura, en 1845, la Asociación La Rey, de 1857, la Sociedad Médica de México, de 1865, la Sociedad Mexicana de Historia Natural, de 1869, esta sociedad que fue una de las más importantes durante el siglo XIX y que tuvo mucha relevancia y contacto con la Sociedad de Geografía y Estadística, eso me parece muy importante. Otra más que aparece en esta época, pues, la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, en 1869, otra más, la Sociedad Humboldt, de 1870, que aquí comenzamos a ver, que ya empieza a ver sociedades con hombres de grandes científicos, ¿verdad? Humboldt, este viajero que explora gran parte de la Nueva España y comienza a hacer diversos informes durante principios del siglo XIX, ¿verdad? Ok. ¿Qué otros ejemplos tenemos? Pues, la Sociedad Médica de 1871, otra más, la Academia de Medicina de 1872, una nueva Sociedad Médico-Farmacéutica, también en 1872, la Sociedad Médico-Homeopática de 1874, una de las sociedades que a mí más me gusta en lo personal, porque es uno de los temas que yo he trabajado mucho, que es la Asociación Médico-Quirúrgica La Rey, una de las primeras sociedades científicas del rublo de la medicina militar, otra más que aparece es en 1876, la Sociedad de Arquitectos, Arqueólogos e Ingenieros, tenemos, aparece en 1877 un cuerpo médico mexicano y en 1879 tenemos una sociedad agrícola mexicana, ¿verdad? Y ya las últimas sociedades que van a aparecer en esta época es la Sociedad de Ingenieros de Jalisco de 1880, la Sociedad Científica Antonio Alzate del 1884, una más, hay una nueva renovación de la Sociedad Filobiátrica en 1886, otra de las que aparece es la Sociedad de Medicina Interna de 1888, en 1890 aparece la Sociedad Científica Literaria José María Mena, para 1895 aparece la Academia Mexicana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y en ese mismo año también aparece lo que fue la Sociedad Científica Literaria Cuauhtémoc, ¿verdad? Y bueno, ya estas últimas es la Sociedad de Medicina Veterinaria de 1896, en 1899 la Sociedad Mexicana de Oftalmología y Otorronilongología, en ese mismo año la Sociedad Médica Potosina y una más que fue la Sociedad de Ingenieros y Artistas Mexicanos, ¿verdad? Como vemos, durante todo este siglo XIX hubo una gran cantidad de sociedades científicas, ¿verdad? Y de distintos rubros, disciplinas, especialidades, etcétera, etcétera, ¿verdad? No era sólo algo en específico, sino que hubo una gran variedad de ellas mismas, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cuál es la parte importante de estas sociedades científicas? Primero que nada que ayudó a la profesionalización de muchas de estas disciplinas, porque antes de que existieran estas sociedades, muchas de estas profesiones eran consideradas como oficios, ¿no? O sea, es decir, que cualquiera podía hacer ese trabajo, que no se necesitaban estudios previos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué viene a pasar con las sociedades científicas? Pues, comienzan a mostrar un interés por regular esas actividades profesionales, ¿verdad? Implementar escuelas, educación, reglamentos, etcétera, etcétera. Además, cuestiones que fueran, ahora sí que puntualizando que era algo que se necesitaba contar con un estudio adecuado y sobre todo seguir leyes y normas, ¿verdad? También hay una difusión de las ideas y el pensamiento científico, ya les venía diciendo yo, pues, a través de la prensa especializada, que fue muy recurrente que esas sociedades publicaran algunos números. Muchos de ellos no fueron, este, tantos por la dificultad que en la que consistía, pues, poder contar con recursos, ¿verdad? Porque era algo muy complicado para la época. Pues, también decíamos un poco de la participación de las exposiciones universales y, pues, algo más, que había muchos nexos y conexiones entre las distintas sociedades científicas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una representación de lo que fue la prensa de las sociedades científicas. Aquí, yo les decía, pues, he trabajado más que nada, pues, las sociedades científicas del ámbito médico militar. Aquí tenemos dos ejemplos de, pues, esta prensa que fue la Gaceta Médico Militar, ¿no? Aquí, pues, se hallaba una difusión acerca de las principales noticias, eventos. También se hacía invitación a estos médicos para que participaran en los congresos, en concursos, en exposiciones universales y una gran cantidad de noticias. Ok. Entonces, ya vamos a hablar ahora sí un poco de lo que fue, de lo que ha sido la Sociedad de Geografía Estadística, ¿verdad? Muy bien. Sabemos que fue fundada el 18 de abril de 1933 por Valentín Gómez Farías, que fue el presidente y siendo el presidente fundador, Justo Gómez de la Cortina, ¿verdad? Algunos de esos miembros que permitieron la existencia, pues, fueron Antonio García Cubas y Francisco Covarrubias. ¿Por qué? Porque ellos eran uno de los principales personajes interesados en sostener a esta sociedad mediante la cuestión económica y, sobre todo, la difusión, ¿verdad? Invitando a algunos otros miembros a que participaran y, pues, también, este, haciendo lo que fue la primera carta de la República. Esto que fue uno de los primeros mapas realizado por Antonio García Cubas y, pues, también tenían como finalidad levantar la estadística nacional. ¿Qué? Porque para aquellos años había como una intención de conocer cuál era, pues, la extensión del territorio mexicano por los numerosos conflictos que había con las fronteras, ¿verdad? Sobre todo con la frontera norte, con el vecino Estados Unidos, ¿verdad? Muy bien. Otro de los principales objetivos que hubo en esta primera etapa, pues, fue analizar cuáles eran los principales problemas del país, ¿verdad? Ya sabíamos que para esta época había una inestabilidad política y, sobre todo, había como una diferenciación entre el sistema de gobierno que querían implementar, ¿verdad? Una lucha entre centralistas, federalistas, etcétera, etcétera. Muy bien. Aquí tenemos, pues, una representación de lo que yo les venía platicando, pues, esto de la primera carta geográfica y, pues, un poco de cuál es lo que han hecho, pues, estos personajes, ¿verdad? Un poco de, pues, ahora sí que dictar órdenes para los principales problemas del país de aquella época. ¿Qué podemos decir también de esta etapa? Pues, esta sociedad, pues, surge a la par de una reforma de instrucción pública dictada por Valentín Gómez Farías, en la que se quería construir una política nacional para dictar y, sobre todo, difundir el conocimiento racional y, pues, como ya les venía diciendo, ¿no? Pues, un conocimiento del territorio, de sus recursos y, pues, también de sus habitantes, ¿verdad? Es por eso que para esta parte era muy importante tener una estadística nacional, conocer cuántas personas había, a qué tribus pertenecían y, sobre todo, las casas, porque era algo que también todavía para esta época, pues, tenía como cierta repercusión, ¿no? Aquí tenemos una imagen de Valentín Gómez Farías, que fue quien, este, se encargó de fundar esta sociedad. Muy bien. Bueno, yo les decía que en un principio la Sociedad de Geografía Estadística tuvo el nombre de Instituto Nacional de Geografía Estadística, teniendo una duración de 1833 a 1839, cambiando después para la Comisión de Estadística Militar, ¿verdad? De 1839 a 1849 y, por último, que ya toma su nombre definitivo, Sociedad Mexicana de Geografía Estadística en el año de 1850. Muy bien. Aquí tenemos, pues, una imagen, este, que hace referencia a esto de la Comisión de Estadística Militar, que, pues, como bien lo dice su nombre, era una intención para, pues, conocer, este, algunas de las Fuerzas Armadas y cuál era como sus dominios, ¿no? En qué parte se encontraban y a qué otros lados debían de, este, mandarse como más, más miembros, ¿verdad? Sobre todo para la cuestión de la seguridad. Pues, ¿qué tenemos más en esta Sociedad de Geografía? Pues, que en un primer momento fue independiente del Ministerio de Relaciones Exteriores e Interiores y, pues, que también después pasó a ser una institución autónoma, pero con apoyo del gobierno, ¿verdad? Como actualmente se maneja. Aquí tenemos dos facetas de, este, de esta sociedad. Aquí tenemos, pues, una imagen representativa de lo que fue el Ministerio de Relaciones Exteriores e Interiores, que actualmente sería como la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Muy bien. Entonces, pues, tenemos que la Sociedad de Geografía y Estadística fue la cuarta asociación geográfica en el mundo y la primera en América Latina, ¿verdad? Es por eso que toma mucha importancia y, pues, decíamos que fue la cuarta porque ya existían la de París, la de Berlín y la de Londres. Aquí tenemos, pues, una imagen representativa de la Sociedad Geográfica de París, que, pues, nomás es como una ilustración para hablar un poco de esas sociedades geográficas, ¿verdad? Pues, ¿qué más tenemos? Que esta sociedad publicó lo que fue el Boletín del Instituto Nacional de Geografía y Estadística de la República Mexicana durante el año de 1939, siendo Justo Gómez de la Cortina el primer editor del Boletín. Y, pues, aquí se tenía una intención por investigar las noticias sobre la población, la moralidad, la cultura, la geografía y la historia, ¿verdad? También uno de sus principales intereses era hacer una revista que tratara sobre la vía social y el territorio y aquí se hablaba de diferentes temas como la cartografía, la geografía, la botánica, la geología, las matemáticas, la física, la literatura, la historia, la filología, entre otras tantas materias más, ¿verdad? Aquí teniendo una gran infinidad de saberes y de conocimientos. Aquí tenemos, pues, ahora sí que una imagen representativa de este Boletín del Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Muy bien. ¿Y cuáles fueron algunas de las aportaciones de la Sociedad de Geografía y Estadística durante el siglo XIX? Primero que nada, pues, hablábamos de la Comisión de Estadística Militar, ¿no? Que fueron, este, subles, fueron dependientes del ejército y, pues, ellos tenían la intención de obtener datos para la defensa del país ante las posibles amenazas extranjeras, ¿no? Sabemos que durante este contexto, pues, se da la invasión francesa y la inversión estadounidense, ¿verdad? Para estos años de 1838 y 1846. Después hay una comisión para conocer los límites del país de 1849 y 1855, con esa intención de conocer cuáles eran sus fronteras específicas, ¿verdad? Porque para esta época ya se habían firmado los tratados de Guadalupe Hidalgo, se habían cedido los territorios del norte a Estados Unidos. Entonces, pues, ellos querían saber qué es lo que les correspondía ahora, ¿verdad? Y sobre todo que no hubiera más extensión territorial por parte de Estados Unidos. También hay una participación muy activa en los proyectos del Segundo Imperio Mexicano, aquí dando por resultado lo que fue la Junta Auxiliar Jalisciense de Geografía Estadística de 1864, con lo que se da una formación institucional de la representación de la Sociedad Mexicana de Geografía Estadística en el Estado de Jalisco, pues, desde casi los primeros años de su instauración en 1833, también tuvo algunos miembros que eran parte de este Estado, ¿no? Pero no era nada formal ni institucional, ¿verdad? Es hasta esta época cuando ya comienza a hacerse algo más formal y establecido. Aquí tenemos, pues, un poco de estas cartas de la República Mexicana, que fue una parte importante de estos miembros, porque, pues, a ellos les interesaba, pues, yo les decía, yo, conocer el territorio mexicano, ¿verdad? Pues, a ver, pues, cuáles eran sus extensiones y, sobre todo, pues, esta parte de las fronteras, porque además de tener conflictos con el norte, también tenían muchísimos conflictos con la parte sur, sobre todo con Guatemala, que había una disputa por parte del territorio de Chiapas, ¿no? Si era parte de ellos, era parte del territorio, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos decir de la Junta Auxiliar Jalisciense de Geografía Estadística? Pues, que se instala el 17 de noviembre de 1864, mediante el licenciado Hilarion Romero Gil, quien era uno de los miembros de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, teniendo entre sus primeros miembros a Luis Pérez Verdía, Jesús Ortiz, Juan Gutiérrez Mayen y Jesús López Mortillo, Manuel Mancilla, Lázaro Pérez, Ignacio Fuentes, Manuel Zelayeta, Simón del Llano y Longinos Banda. Decíamos que Romero Gil fue el presidente y el secretario vendría a ser Longinos Banda. Aquí tenemos algunas imágenes de estos dos personajes, el presidente y el secretario, ¿verdad? José Gil Romero y Longinos Banda. ¿Qué más podemos decir? Pues, se instaura mediante un acta de instalación y pues se implantan diversas comisiones, ¿no? La instrucción pública que estuvo a cargo de López Mortillo, Romero Gil y Mancilla, la sección de población, nacimientos y fallecimientos mediante Ignacio Fuentes y Lázaro Pérez, la beneficencia pública a cargo de Dioniso Rodríguez y Juan Gutiérrez Mayen y la parte de la agricultura a través de Manuel Zelayeta y Simón del Llano. Aquí tenemos pues una imagen actual porque me fue muy complicado encontrar imágenes representativas de lo que fue la Junta Auxiliar en 1864, fue una labor muy difícil, así que pues quise poner pues una imagen representativa de actualmente, ¿verdad? Ok. ¿Qué tenemos más? Pues también hubo otro tipo de comisiones, por ejemplo, mineralogía y geología a encargados de Ignacio Fuentes y Luis Pérez, Historia y Antigüedades de Luis Verdía, Romero Gil, López Portillo y Mancilla, otras más, Liqueza del País y Hacienda, por medio de Celayeta y Longinos Banda, población del departamento de Jesús Ortiz y Longinos Banda y pues el primer trabajo de esta Junta Auxiliar fue el 15 de diciembre de 1864 y tuvo por título Datos Estadísticos sobre las lluvias de Guadalajara basado en la observación de los ciclos de lluvia desde 1856. Es el trabajo que fue presentado por Ignacio Fuentes. Aquí tenemos a alguien, algunos de estos personajes importantes, ya decíamos, Jesús López Portillo y Luis Pérez Verdía, ¿verdad? Ok. ¿Qué más pasa? Pues hay como diversas etapas, ¿no? De esta Junta, en 1870, pues la Junta deja de realizar este algunas sesiones por las condiciones políticas, ya sabemos, en 1866 se termina lo que fue el Segundo Imperio Mexicano, que fue uno de los principales impulsores de la difusión científica y de esta comisión. Entonces, pues a ver una disputa entre, pues de qué manera se va a organizar la cuestión política, que van a apoyar la ciencia, etcétera, etcétera, pues deciden dejar de realizar sesiones. En 1872 hay un intento por nuevamente reunir a esta Junta y organizar otras sesiones académicas, pero pues realmente no hay como gran desarrollo, ¿verdad? No pasan mayor cosas porque fue muy complicado. En 1890 hay un intento por Mariano Bárcenas de volver a restablecer esta Junta, teniendo por nombre Sociedad Jaliciense de Geografía Estadística y Historia, pero pues también fue una vida efímera, ¿no? O sea, no tuvo mucho, este, mucha vida, no hubo mucha participación y es hasta el año de 1916 cuando se instaura una Junta Auxiliar Jaliciense de la Sociedad Mexicana de Geografía Estadística, ¿verdad? Aquí ya no le más realce y sobre todo más participación a este capítulo de la Sociedad de Geografía Estadística en la parte de Jalisco. Y otra de estas etapas importantes fue el 27 de septiembre de 1989 cuando recibe el título de Benemérita, ¿verdad? Quedando como Benemérita Sociedad de Geografía Estadística del Estado de Jalisco. Esto por medio de un decreto del Congreso del Estado de Jalisco. Muy bien, aquí tenemos pues una imagen de Mariano Bárcenas que ya decíamos fue uno de estos impulsores y sobre todo de estos personajes que trató de volver a instaurar una Sociedad de Geografía Estadística para el Estado de Jalisco. Ok, ya actualmente pues tenemos que la Sociedad de Geografía Estadística de Jalisco pues se divide en la zona metropolitana y en algunos capítulos provinciales, ¿verdad? Siendo estos pues el de Guadalajara, los Altos Norte, Costa Norte, Costa Sur, Sur y Valles, ¿verdad? Y pues también una parte importante que es el capítulo juvenil del cual es que pertenecemos a algunos de los que estamos presentes y el de la voz y aquí hay pues capítulo juvenil en la zona metropolitana y en el capítulo Costa Sur, ¿verdad? Aquí pues tenemos una imagen representativa de lo del capítulo juvenil de su página de Facebook en la que hace referencia de este interés por estudiar diversas cuestiones científicas de la República, ¿verdad? Del país de donde nosotros vivimos. Muy bien, y ya nada más para terminar pues unas reflexiones finales, ¿no? Pues actualmente la Sociedad de Geografía tiene 189 años de existencia y pues hemos visto que ha marcado este y ha tenido mucha presencia en la ciencia mexicana, ¿verdad? Desde casi los primeros años de la vida este independiente pues ha habido como personajes y pues también ha habido como grandes este impulsores de la ciencia, ¿no? Es hasta el año del 33 cuando ya surge, pero a través de esa sociedad han surgido una gran cantidad de personajes muy interesantes, ¿verdad? Y sobre todo grandes este investigadores y difusores de la ciencia. Además pues tenemos que tener en cuenta que hay un nuevo porvenir, ¿no? Hay una gran cantidad de nuevas generaciones de científicos, pensadores y demás miembros que estoy seguro que darán un realce a esta sociedad. Y muy bien, de mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación del maestro Brian Jesús Ponce Martínez y solicitamos a nuestro coordinador, el médico veterinario zootecnista Diego Salvador Figueroa Pardo, haga la entrega del reconocimiento a nuestro conferencista. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, a continuación se abre, tenemos algo de tiempo para algunas preguntas. Sí, yo. Brian, pues primero felicitarte por esta interesante conferencia, por tu investigación muy bien hecha. Y me gustaría que nos dijeras si de todas estas sociedades del siglo XIX, que muchas son médicas, y la médico militar que fue la primera, ¿cuántas de esas han continuado activas? O si solamente fueron de corta duración durante el siglo XIX? Bueno, pues hay una gran cantidad de sociedades, ya usted lo comentaba, y, pero no muchas de ellas tuvieron como gran existencia, no muchas tuvieron uno o dos años y dejaron de continuar, ¿verdad? Porque hemos visto en la presentación que hubo una gran cantidad de problemas, ¿no? Sobre todo en la cuestión científica, social, política, pues era como muy difícil mantener, ¿verdad? Es por eso que muchas de ellas dejaron de existir. Una de las más importantes y que también tuvo como cierta relevancia fue la Academia de Medicina Nacional, que es creo que una de las que actualmente existe, creo que surge en 1880 o antes de los 80, pero es una de las que también ha tenido mucha existencia, pero la mayoría dejó nada más algunos años y después ya, ya no, ya no existieron, ¿verdad? Por lo mismo de que era muy complicado. Y también al final, hacer nada más una precisión, tú ponías ahí como capítulos provinciales, usualmente los llamamos capítulos regionales, sería esa precisión además, y también en esos periodos de interrupción de actividades de la sociedad, es importante señalar que los socios no se dejaban de ver entre sí. Por eso lo hemos considerado siempre como una actividad ininterrumpida a través de tanto de la Nacional como de la Junta Auxiliar de Jalisco, que es una de las más activas, lo tenemos que decir orgullosamente, y eso es importante porque los socios seguían viéndose entre sí, seguían haciendo sus investigaciones, seguían pues trabajando realmente, aunque oficialmente estaban por las situaciones que ya nos mencionaste tú, pues como parados un poquito los trabajos, ¿verdad? Pero ellos seguían trabajando y eso es lo que ha permitido que siguiéramos de manera continua y que se pudiera reactivar nuevamente, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora me es muy grato invitarlos el próximo martes 4 de octubre a las 8 horas de la tarde en este mismo espacio donde se presentará la conferencia Requiem por el Festival Cultural de las Fiestas de Octubre, a cargo de la maestra Marcela Orozco de la Torre, consocia de esta institución y el también consocio, licenciado Ignacio Bonilla Arroyo. Ahora les invitamos al término de esta sesión al convivio que tenemos preparado aquí en nuestra salita y en este momento solicito a nuestra asesora Pilar realice el cierre de esta sesión. Pues nuevamente felicitar en especial a Brian, al maestro Brian por esta conferencia, a las personas que nos acompañan aquí en la casa sede darles las gracias, a quienes nos siguen por redes sociales también, muchas gracias por seguirnos, a quienes nos van a ver después también, muchas gracias. Y a nuestro coordinador y secretario técnico, muchas gracias por ser tan activos, tenemos aquí también integrantes del capítulo juvenil que nos acompañan personalmente, gracias a todos por estar presentes y siendo las 8 con 35 minutos, se declara clausurada esta solemne sesión académica. Gracias. 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 Gracias.